¿Quién es la máscara? Ah, la otra nota que les decía yo. No es nada contra chisme no like ni nada por el estilo. Simplemente estamos hablando de las notas que están circulando y lo que es verdad y lo que no es verdad. Ellos dijeron que ¿Quién es la máscara? va a tener una última temporada el próximo año de 10 capítulos y que ¡Pam! ¡Pam! diría Fernando Carrilla. ¡Pam! ¡Pam! Y pues no, les tengo otros datos. Hice mis pesquisas, investigué, pregunté, indagué, escuché. Y resulta que no. Así que para los fans de ¿Quién es la máscara? Pues tranquilos, va a continuar, va a haber más temporadas. No hay nada de cierto de que ya les dijeron que es la última. Entonces, no, no va a pasar. Es una franquicia muy exitosa que yo creo que Televisa va a pasar mucho tiempo para que la puedan soltar. Les funciona muy bien. Es un programa muy exitoso. Entonces, no hay nada de lo que se está comentando. No es cierto. Les mal informaron. Les dieron mal el dato. Algo no está bien ahí. Pero ¿Quién es la máscara va a continuar? Ahora decían, es que se va a transmitir por primera vez en México y en Estados Unidos. Pues siempre ha sido así. Es la dinámica de ¿Quién es la máscara? Y de la mayoría de los realities que hace Televisa Univision actualmente. Entonces, luego las fuentes fallan. A todos nos fallan. A todos nos pasa. Todos la cajeteamos. Todos es todos. Sí. Al que están viendo, al que oyeron ayer. Pasa. Y no pasa nada tampoco. No es de que no, no, no.